Bueno, la situación del Hotel del Lago ha sido muy parecida a los otros hoteles, por supuesto, aunque nosotros, como somos un hotel tan antiguo y con una clientela tan grande, sentimos menos el impacto, diríamos, en relación a otros hoteles, ¿verdad? Porque realmente, al no haber eventos masivos, al suspenderse las fiestas, muchas reservas cayeron, en nuestro caso particularmente un hotel que siempre tiene más pedidos que disponibilidad, por lo tanto, pudimos compensar un poco, pero no ha sido la realidad para muchos otros. Y bueno, los restaurantes igual, hemos sentido que pronto durante la semana, después de un atentado del arquitecto, la ciudad se vació, pero una ciudad, o sea, el verano se terminó, diríamos. Que si bien vimos un poquito mejor al domingo, coincidió también un final de semana con lluvia, pero el domingo levantó un poco la gente, pero no, no, por supuesto, como era el final de semana pasado, o como esperábamos tener, ¿verdad? Un final de semana con mucha gente. Don Osvaldo, ¿ustedes dan por terminada ya esta temporada de verano? ¿No le hablo específicamente por ustedes como hotel? Yo hablo en general, los diferentes hoteles, comercios, etcétera, etcétera. Bueno, mira, hay que diferenciar un poco dos cosas. Por un lado, San Bernardino se destaca por ser una ciudad tranquila, una ciudad de descanso, de encuentro con los amigos. Acá hay más de 6.000 o 7.000 casas a su muceno y otros lugares del país que son las segundas casas de descanso. Por lo tanto, San Bernardino es realmente mucho más que estas fiestas masivas, ¿verdad? Claro que las fiestas masivas, estas fiestas donde se traen orquestas importantes, grupos importantes, hacen a que el destino siempre esté en alza, ¿verdad? Tienen mucha más gente, inclusive de la capacidad hotelera que tenemos. O sea que son los atractivos así fundamentales. Yo creo que la temporada no se ha terminado. Creo que San Bernardino sí no va a tener ese público en volumen que tiene para estas fiestas, pero que va a continuar teniendo el público que tiene, digamos, siempre y que tiene todo el año. San Bernardino se ha convertido ya en un destino turístico de todo el año en la medida que ha crecido, que hay muchos servicios instalados, que hay muy buenas opciones de hotelería astronómicas y sobre todo que está a 40 minutos de Asunción. O sea, también en Asunción son 40 minutos por la ruta de San Bernardino. Entonces, son ventajas comparativas, amén, del clima que tenemos, como el medio del clima, de la naturaleza exuberante y otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, no es solo los eventos masivos que han marido, hay que aclarar eso, ni siquiera solo su lago tampoco, sino que es todo el clima que nos da cada descanso y la gente en la ciudad, digamos, más ordenada, un poco de asunción. Pero es una atractiva importante de esta ciudad también, no solo la fiesta. Sí, don Osvaldo, yo justamente mencionaba eso hace rato, lo mencionábamos aquí en el programa, que por ahí fue cambiando San Bernardino a lo largo de los años en que uno anteriormente decía, bueno, mira, diciembre, enero y febrero eran las temporadas fuertes, sin embargo, hoy día, o en estos últimos años, ha cambiado eso. Hoy día uno va a un fin de semana en septiembre, otro va a otro fin de semana en mayo, otro va, no sé, ponele en agosto. Todo ese tipo de situaciones se van generando, se fueron generando en este último tiempo. Sin embargo, después del atentado que tuvimos el fin de semana, también se fueron viendo algunas dificultades que tiene la ciudad como tal. Porque, bueno, salió, o por ahí uno no sabía que San Bernardino no costaba con un hospital, por ejemplo, o los accesos en sí, ciudad como tal para un crecimiento ya estructural. Ustedes también lo ven de esa manera, que tiene que ir creciendo para proporcionarle precisamente a los turistas todo ello, o sea, hablo de un hospital, hablo de mayores accesos, de otros asfaltos, de otras rutas, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, está diciendo una verdad absoluta, ¿verdad? El crecimiento de la logística de una ciudad va creciendo en relación a algunos servicios. Tenemos de pronto cinco supermercados de una misma cadena, y que a la gente se llama el vino, pero no tenemos un hospital en forma, o un centro de salud en forma. Esta situación debe ser atendida con mayor cuidado por el actual intendente, ¿verdad? Yo, en todas las entrevistas, me ha llamado a mucha gente y digo que la municipalidad ha sido también responsable de lo que ha ocurrido, porque no se puede nomás habilitar por habilitar y cobrar los cánones, o la administración municipal debe estar para auditar, controlar o trabajar junto con la empresa para advertir cuestiones que están fuera de lo que se debe hacer. Y también mucha gente, yo he tenido muchos, varios huestes que venían para ese evento, Familias Asunción, Encarnación, dijeron que cuando pasó lo que pasó, la gente trató de salir, y era un colapso, tardaron una hora para hacer 300 metros, todo estaba trancado, todo estaba conflictuado, ¿por qué? Porque la municipalidad, aparentemente, según dicen, rendió espacio para más de 5.000 autos en el estacionamiento, seguramente con el fin de recaudación. Había que preguntar un poco al intendente cuánto recaudaron en el estacionamiento en ese evento, porque realmente dicen que metieron y cobraban 50.000 guanías por autoestimación. Entonces, acá la cuestión es pensar que no es todo recaudación. La verdad que es responsabilidad en lo que se hace, es lo que nos hace falta, en todo sentido, y eso que hospital es cierto, es importante trabajar ahora con la institución del Estado para tener un hospital en forma, para tener ambulancia en forma, con choferes en forma. Era ridículo y triste, oía al marido de la carecida de Vita, decir que chofer no sabía ni siquiera cómo era el hospital de Itaguá, de esa ambulancia, que se perdieron en el camino. O sea, se perdieron vías humanas por la vigencia, entonces, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener más cuidado como ciudadanos y como autoridades, en este caso municipales o el propio gobierno. Sí, tal cual, tal cual, porque como siempre lo mencionábamos, una ciudad realmente hermosa, una ciudad tranquila, una ciudad que, bueno, alberga a tantos turistas, inclusive extranjeros, que vienen a conocer dicha ciudad. Entonces, me parece que también, por ello, debe ir creciendo en referencia a las cuestiones que le faltan. Porque yo siempre mencionaba también y lo del anfiteatro. El anfiteatro es un hermoso lugar, pero no sé si hoy día está adecuado ya a la cantidad de gente que puede llegar a tener. Más allá del anfiteatro en sí, el acceso que tenés, una subida, una bajada, tenés, como usted lo mencionaba, cinco mil, diez mil vehículos y no hay una organización preparada para ello. Entonces, me parece que ese tipo de situaciones se deben ir corrigiendo. Lastimosamente tuvo que suceder este tipo de hechos para que todos nos demos cuenta de que eso falte, principalmente para que todo vaya funcionando de la mejor manera en San Bernardino. Porque ¿quién no quiere ir a San Bernardino? ¿Quién no quiere estar en San Bernardino un fin de semana? Todos queremos estar. Hay hoteles que se ponen las pilas, hay hoteles hermosos, hay restaurantes hermosos. Hoy día tenés absolutamente todo en San Bernardino. Entonces, me parece que en ese tipo de situaciones, sí, ojalá, ojalá, y vuelvo a repetir, lastimosamente tuvo que suceder este tipo de hechos para que todos nos demos cuenta de los déficits que también tiene la ciudad, ¿no? Sí, bueno, es cierto, letras de deficiencias, el asistado se pusieron más que nunca en evidencia. Eso está administrado por la municipalidad, o sea, que es la responsabilidad de la municipalidad que se hace y cómo se hacen las cosas en ese lugar, ¿verdad? Eso es fundamental, o sea, me da mucho tristeza que hay muchas autoridades municipales diciendo y la gente no sabía por dónde salir. Bueno, la gente no tiene la obligación de saber por dónde salir, de la municipalidad que tiene que poner los carteles indicativos para una segunda guía de evacuación, ¿verdad? Esa ridiculeza, esa falta de profesionalismo asusta cuando uno está trabajando profesionalmente en nuestro futuro. Venus Media Siempre con vos ¡Suscríbete!